Y os voy a enseñar a montar una piscina de superficie. En tu tienda Leroy Merlin encontrarás todo tipo de piscinas de diversos formatos, medidas y acabados, tanto de superficie como enterradas. Si eliges una piscina de superficie, puedes montarla tú mismo en pocas horas, aunque tenga grandes dimensiones como esta, siguiendo nuestro paso a paso. Pero, ¿dónde situar la piscina? El suelo debe estar firme y estar perfectamente nivelado. Escoge una zona despejada, donde dé el sol y lejos de los árboles, ya que las hojas y el polen la ensuciarán constantemente. No la emplaces debajo de un tendido eléctrico, ni encima de una conexión subterránea de gas, agua o electricidad. Y algo muy importante, deberás tener cerca una toma eléctrica para el funcionamiento del skimmer, es decir, el sistema de filtrado, y de una toma de agua y un desagüe. Si vas a instalar tu piscina sobre una superficie de tierra, después de nivelarla perfectamente, deberás añadir una capa fina de arena tamizada. En nuestro caso, vamos a instalarla sobre un pavimento que ya está nivelado. Bueno, estos son los productos que vamos a necesitar. Una piscina redonda de 3,50 de diámetro y 1,20 de altura acabado madera. La piscina ya incluye todos los componentes para su montaje. Rollo con el panel de acero acabado madera, escalera, liner de PVC, tira protectora de PVC, perfiles y uniones, playas, perfil vertical, piezas de estampación, embellecedores, tornillería, skimmer en kit que incluye la depuradora y todas las piezas de montaje. Además, utilizaremos una manta de suelo blanca de 4x4 para proteger el liner del pavimento. Y estas las herramientas que vamos a utilizar. Destornillador en cruz, destornillador plano, cúter, llave inglesa, guantes de protección, nivel de burbuja, pinzas, cinta americana, cinta de teflón. Un par de horas antes de comenzar la tarea, se recomienda extender el liner a la sombra para que recupere su textura. Y antes de montar la piscina, vamos a colocar la manta en el suelo. Esto brindará una protección extra al liner. Lo primero que vamos a hacer es colocar los perfiles curvos conformando el círculo de la piscina. Serán la base donde se asentará el panel de chapa de acero. En la mitad de cada perfil, coloca una pieza de estampación. Los perfiles se unen entre sí mediante las piezas de unión. Al colocar la pieza de unión, deja un centímetro de distancia entre perfil y perfil. Encaja los perfiles hasta completar el círculo. Ahora vamos a montar la escalera, que luego nos ayudará con la instalación del panel de chapa. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya podemos colocar el panel de chapa. Como ves, un sector del panel viene troquelado para colocar el skimmer. Tenlo en cuenta a la hora de colocarlo. Como el skimmer irá conectado a la depuradora, no debe quedar muy alejado de la toma de corriente y el desagüe. Sitúa el skimmer en contra de la dirección del viento para favorecer la succión de insectos, hojas, etc. Desenrolla y coloca el resto del panel de chapa hasta que se junten ambos extremos. Atornilla los extremos entre sí. La cabeza de los tornillos debe quedar en el interior de la piscina y la arandera y tuerca ciega en el exterior. Aprieta bien los tornillos, pero sin deformar la chapa. Ahora tapa las cabezas de los tornillos con la tira protectora de PVC. Cuélgala de la tuerca más alta y déjala caer hacia adentro. Para que el liner no esté en contacto con las piezas de estampación, pega cinta americana. Otra opción es utilizar coquillas de frontanero que brindan una excelente protección. El siguiente paso es la colocación del liner, pero antes vamos a dejar puesto el skimmer. Coloca la junta doble en el troquel, inserta los tornillos y cuelga el skimmer. Sitúa el liner en el centro de la piscina y extiéndelo bien hacia el panel de chapa. La soldadura que une el fondo con el lateral debe hacer contacto con los perfiles interiores por todo el perímetro, sin pliegues ni arrugas. Localiza la soldadura del cierre de la pared y comienza a colocar el liner en el borde de la chapa. Deja una solapa uniforme de 3-4 centímetros por el lado exterior. Utiliza pinzas de la ropa para sujetarlo de forma provisional. Asegúrate de que el liner esté extendido de forma uniforme. Antes de continuar, comienza a llenar la piscina y termina de extender el liner. Coloca el primer perfil superior flexible y al lado el siguiente hasta completar el borde superior de la piscina. Si llegara a sobrar un trozo de perfil, córtalo a medida con un cúter. Ahora hay que colocar las 8 piezas de estampación que permitirán fijar los perfiles verticales, alineadas con las piezas de estampación de la base. Comienza por el cierre de la chapa. Si la pieza de estampación inferior no está en línea con la de arriba, desplázala. Asienta el perfil vertical sobre la pieza de estampación. Coloca el tornillo central abajo y otro arriba. Atornilla el resto. Ya hemos fijado el primer perfil vertical. Para calcular dónde colocar los siguientes, coge una playa y preséntala. Ahora procede de la misma forma que has hecho con el primer perfil vertical y coloca el resto de perfiles verticales. El siguiente paso es atornillar las playas en los cierres de estampación superiores. Pon dos playas encima de un cierre, con la parte redondeada hacia afuera. Coloca los tornillos de la parte inferior sin apretarlos, permitiendo que tengan juego. Haz lo mismo con el resto de las playas. Es el momento de comprobar que todos los perfiles verticales están perfectamente alineados. Usa un nivel. Coloca los tornillos exteriores en cada playa y afianza todos los tornillos de la estructura. Y por último, pon los tapones de plástico en los tornillos por el exterior de la piscina. Servirán de protección. Ahora colocamos los embellecedores de las uniones de las playas. Sitúa primero la parte del interior, levanta la pestaña y termina de encajar la pieza. Las playas no soportan peso. Recuérdalo cuando tengas montada la piscina. Nadie deberá sentarse ni subirse a ellas. Ahora vamos a terminar de instalar el skimmer. El skimmer está compuesto principalmente por un cuerpo, una boquilla de retorno y mangueras de conexión con la depuradora. Además de varios elementos necesarios para su montaje y funcionamiento, como juntas, manguitos, abrazaderas, marcos, etc. Llena con agua hasta 4 centímetros por debajo del borde inferior de la boquilla. Como ves, el liner queda ajustado a la pared de la piscina, sin pliegues ni arrugas. Aproxima el liner al troquel del orificio inferior que está en la chapa. Con un cúter, haz un corte en cruz. Introduce por el interior un anillo de fricción y una junta en la boquilla de retorno. Pon teflón en la parte interna de la rosca. Introduce la boquilla de retorno. Corta el trozo de liner que asoma por el exterior. Coloca la otra junta, el otro anillo de fricción y aprieta firmemente con la tuerca. Inserta la manguera de retorno y sujétala con la abrazadera. Llena con agua hasta 4 cm por debajo de la parte inferior del troquel del skimmer. Atornilla el marco del skimmer en el orden indicado por el fabricante. Una vez colocados todos los tornillos apriétalos firmemente en el mismo orden. Con el cúter corta el liner por el borde interior del marco. Cubre con teflón el manguito de conexión y la toma de entrada del agua de la depuradora. Atornilla fuertemente el manguito de conexión al cuerpo del skimmer. Conecta un extremo de la manguera al manguito de conexión utilizando una abrazadera. Para terminar coloca el cesto y la tapa. Ahora solo queda montar la depuradora. Para fijar la cuba a la base introduce un pasador y encájalo en la ranura. Coloca el otro pasador fija el motor en la base pon las arandelas y luego los tornillos enrosca el prefilto. Cubre el tubo del colector con un plástico arrugado. Echa la cantidad de arena indicada en las instrucciones. Quita el plástico. Coloca la junta de goma en la cabeza selectora y tapa con ella la cuba. arma las piezas que te permitirán cerrar el zuncho. Sitúalo en la base de la cabeza selectora y ajustalo bien. inserta la manguera corta en el tubo del motor y cierra la abrazadera. y ajusta el otro extremo en la boca de salida de la cabeza selectora. Conecta las mangueras de salida y retorno del agua que unen la depuradora con el skimmer. y por último la de desagüe. enrosca el manómetro y ya puedes enchufar la depuradora. ¡Gracias! Hasta aquí nuestra demostración. Te invitamos a visitar nuestras tiendas Leroy Merlin donde nuestros vendedores te ayudarán a elegir la piscina que mejor se adapta a tus necesidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!